La publicación de este libro, que trata sobre las relaciones entre dos países que han mantenido por más de 60 años vínculos diplomáticos, industriales, comerciales, culturales, religiosos y deportivos, presenta una gran relevancia para ambas naciones, porque nos permite pasar un balance histórico mutuo y así apreciar de manera objetiva nuestras afinidades y diferencias. Por estas razones, su aspiración, inspirada en el conocimiento y las vivencias directas del reconocido periodista Virgilio Alcántara, que representa a nuestro país como embajador en esa gran nación de América del Norte, nos permitirá conocer aspectos importantes de ambos pueblos, muchos de ellos desconocidos por la mayoría de los dominicanos y de los canadienses. He trazado una simple pincelada a esta obra, muy simple, de la que seguro no saldrán defraudados al leerla y que implica el esfuerzo de un embajador dominicano de alto nivel intelectual, que no solo nos representa dignamente en esa nación importante de Norteamérica, sino que se ha detenido a estudiar con seriedad, profesionalidad y amor la relación entre ambos pueblos, porque solo el mutuo conocimiento de las características de las naciones contribuirá a ser más fructíferas y productivas a nuestras relaciones presentes y futuras y contribuir de una manera simple, sencilla, a la paz mundial que el mundo tanto necesita. Como dice el dicho latino, lo que se habla desaparece y lo que se escribe permanece. Siempre habrá cultura y habrá civilización. El libro es el instrumento más perfecto que se ha inventado, porque nos acerca el tiempo y el espacio. El microscopio solamente nos acerca lo pequeño, el telescopio solo lo lejano. El libro nos acerca el pasado, el futuro y nos enriquece la imaginación. Eso solamente lo hacen estas hojas de papel escritas con 27 letras. La verdad es que esta obra fue una tarea de desvelos, de lecturas interminables de libros y de documentos, de afanosas búsquedas en el internet y de entrevistas con algunos protagonistas, de trabajo sin horario todos los días de la semana durante unos seis meses. La segunda es que me ha dado una enorme satisfacción escribir esta historia de la ya legendaria relación entre estos dos pueblos. Y la tercera es que espero que también tenga el mismo efecto en quienes la lea. Muchas gracias. Gracias.